Muy buenas muchachones, que tal como en estado? Espero que estén muy bien con un nuevo video para el canal En esta ocasión, como dice el título, hay posiblemente nuevas armas en Combat Arms No sabemos si es por el cambio de servidor o el cambio de empresa que lo va a administrar Pero en ese momento se las voy a mostrar Estuve viendo en otros canales y yo pensaba que eran Combat Arms Ruso, Combat Arms Brasil Siempre en esos Combat Arms, siempre sacan nuevas armas Pero, pero ojo, aquí cuando le damos en Shorted Rank Le damos Entrar Y vamos a ver algo, así que empecemos Ok, no me pregunten por qué ando la RPG y ando todas estas armas Pero nos metemos aquí, vamos a buscar, vamos a probar un arma Y buscamos, si se dan cuenta está esta, la Fatality Rose Que es como el Karambit que yo tengo Tenemos otra arma, vamos a ver, vamos a ver Tenemos la MK Mod 1 Woodland Camo Que es igual que el Sniper similar que yo tengo, pero en Woodland Vamos, vamos, busquemos, busquemos Aquí hay, va, aquí está ese, como la que yo tengo, el Desert Camo Tenemos también, ahorita, ahorita Es que hay demasiadas armas en esa parte Ok, aquí está, la Kaboom M4A1 Submod Que es muy buena arma O sea, miren, o sea, miren el diseño El diseño es increíble, el diseño está genial Vamos a probar Uy Ok, el diseño está súper bien Solo que por lo visto el Damage es igual que las Od Mod Es similar, es idéntico Vamos a probar otra Que es, quizá va a la par No, creo que me la pasé Creo que me la he pasado Ya vieron otra, yo creo que ya vieron una ahí nueva también Es esta Esta es la Kaboom MK18 Mod Ok O sea, está lindo O sea, me encantan estos diseños Lástima, la recarga es un poco lenta De ahí lo demás está súper bien Todo, vamos a ver Tiene un recoil súper bueno La verdad, ayudará a todos los que le gusta Disparar tiro por tiro Para los que les gusta ir a la ráfaga No es muy bueno, la verdad Vamos a buscar otra De las nuevas Está la Leviathan AK-47 Submod Ya lo habíamos visto En una cajita que Nexon nos dio Vamos a ver Vamos a probar Sí Tiene buena distancia Ok Si se dan cuenta El sonido es Bastante Impresionante Lástima Se mueve bastante Se mueve demasiado Mejor dicho O sea, tendrían que ir Uy, a tiro por tiro Pero en todo eso Ustedes se mueren ya Así que Tiene de dos tiros Prácticamente mata Tres tiros Tres tiros Y el último puede ser hasta cuchito Ok Vamos a buscar la siguiente arma Esto del video Más de todo es para mostrar Las nuevas armas Que probablemente Combat Arms Bueno, Combat Arms Va a traer En un futuro No sabemos Si va a ser En un corto plazo Largo plazo La verdad No estoy seguro No les puedo decir Absolutamente nada Tenemos el Leviathan Tracker's Knife Ahorita se los muestro Ahorita se los muestro Aquí está 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 lindísimo O sea Se ve súper Súper OP La verdad A mí me llama Bastante la atención Vamos a buscar Otra arma Ya vimos Aquí ya saben ustedes Ya estuvo en venta Es que hay demasiadas armas Hay demasiadas armas Está esa La Red Octave Soft Mode P90TR O sea Deja Deja Mira Mira Está lindísima O sea La verdad Es la misma tontera Que todas Todas las armas P90 Es lo mismo Solo que cambia El color Y a lo mucho El nombre Bueno El nombre Si cambia bastante Ese ya lo sabemos Quiero ver La OP Spec OP Maze Aquí está El Dark Angel TPG Uno Está increíble Solo que esa vez Tiene un sniper Tiene un diseño Estilo otaku Uy Uy Que lo he fallado No Mejor dejo de hacer esto Dejo de hacer el ridículo Vamos a matar estos Siempre la fallo Ok Lásimosamente Solamente tienes Este tipo de balas Solamente tienes Cinco balas No tiene más Como la Woodland Pero está Muy lindo El diseño Está increíble La verdad A mi me llama Bastante la atención Creo que si lo llegan A poner Yo me lo compraría Sin dudarlo Dos veces Sería lo primero Que yo comprara Vamos a ver Que otra está Están las granaditas Viejas Estas No Ya todo eso Lo habíamos visto Bueno Está esta Esta La Carnival Parafale Esa ya la han tirado En cajas De hecho Están también Las armas Que nosotros Ya hemos conseguido Ya sea En En Juan Fireteam Las que compramos Anteriormente Y Está bastante difícil Porque están como Regadas Casi que en todo Este Inventario Está la Valkiria De Sakura Bueno Nombre Muy otaku La verdad La Valkiria Está El Jack O Launcher Bueno La verdad Ese sí Es viejísimo Es de Hace como 5 años Creo yo Que lo vengo viendo Aquí en Comerons Nunca he tenido La oportunidad De De comprarlo Ah Ese es algo Que me llama Bastante la atención Es ver esta La Loaded Loaded La Loaded M6A2 SRT La verdad Me llama mucho La atención ¿Por qué? Porque tiene esto El simple hecho De tener un Le da como Esa facilidad De moverse O sea Hace que el arma Literal No se mueva tanto O sea Le puedo hacer tiro por tiro Pero el arma Casi no se mueve Y la mira Que ya la trae Integrada Todo eso Hace que el arma Sea una barbaridad De la verdad Es algo que a mi Me gusta De un arma Si ya tiene todo Pues me la compro Pues la verdad Creo que solamente Son esas armas Las que han puesto Nuevas Dentro de esto Si Si quiero ver Hasta ahí Si la Mummy Trooper Guitar Esta es nueva También Pero la verdad En esto la dieron Por el Por Reload A los que se metieron Al Comerons Reload La prueba Quiero ver La RPG Firestone También les hubieron dado Ninguna caja Yo no la verdad No me llamaba la atención El Blizzard Aquí tenemos El Blizzard Scar L Me puedes apuntar De lejos Es que si Mira como Tengo como pegado El mouse Vamos Ok Vamos a probar Otra rápido Antes de que el video Se acabe Chicos Son armas La verdad Ustedes pónganme En los comentarios Si ustedes creen Que esas armas Posiblemente Las pongan En En inventario O en venta O simplemente Solo es para que Tú las pruebes Y te ilusiones Con estas armas Y no mates A ningún oponente Dime en los comentarios Si es eso Y si no Pues ni modo La regamos También tenemos La Blizzard SB98 La verdad No la voy a probar Porque ya estamos En contratiempo No quiero que el video Se haga muy largo El Valentine's AK47 Ya lo sabemos El Valentine's TP1 Pro También Ok Y tenemos La Christmas Que creo que en Navidad Si la van a poner Esta Esta nunca la había visto La verdad Vamos a probar Uy Vamos aquí 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 Uy No ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas papu? Ya estuvo Ok chicos Espero que este video Les haya gustado Estas son una de las Últimas armas Que estaban ya Así que si tú crees Así que si tú crees Si tú crees Que estas armas Van a estar En diciembre O van a estar En algún momento En venta Ponla en los comentarios Y recuerda Suscribirte al canal Es totalmente Gratis Chicos Así que nos vemos Hasta la próxima En un próximo video Adiós Bueno chicos Y ahora En los saludos Respectivos Del video Comparams Fireteam Nemesis Es Q Así que chicos Ahí van los saludos Para Rinsler 503 Un saludo también Para Isait Llorente Un saludo para Mi amigo Basilic Franco Un saludo para Para Fraujuti Class Rollout Que pedos Fraujuti Clash Royale En Brawl Stars Ok Un saludo para JC Un saludo para Juanca Álvarez Un saludo para Forever Creep Un saludo viejo Que ya tenías tiempo De no comentar Aquí en el canal Un saludo enorme Para TJRocks1997 Que era un gran Brother de juego De partidas Que hasta que por fin Se te ocurre Poner Que juegue Un cabin fever Muy próximamente Lo haré Y lo pondré En mi canal Un saludo para Marcelo Que pone Nadie supera Mi Bueno Nuestro 9.5 Grados Richard O bueno Como te dije Anteriormente Esto no es una competencia También un saludo Para Baby Raps Pro También un saludo Para Prediction O conocido también Como Julio 44 Y los últimos Saludos para David Benitez Un gran saludo Bro Que ahí me pusiste Que subiera el video Anterior Pero Como ya lo había subido En ese momento Lo estaba subiendo Cuando me dijiste Así que un saludo Y un abrazo Para vos Y un saludo Para Guión Bajo 00 Starlane Guión Bajo Ce Un saludo Para todas las personas Que comentan Recuerda comentar Este video Si quieres salir saludado En el siguiente Recuerda también Compartir este video Y Y Suscribirte Si no lo estás Así que Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós